Hoy acabo de ver un video que hacer burbujas con una botella. Si quieren ver, vean el video. Para esto, ocupamos una botella y con un cuchillo cortarlo. Piden ayudar a un adulto, pero yo sí sé gustarlo, aunque no me crean. Lo cortamos así. Hace mucho ruido, pero así lo cortamos. No sé por qué me corto. La cortamos así. No puedo cortarla. Y esto que debemos de cortar, ocupamos nomás esta parte y sin tapadera. Para esto, vamos a ocupar un calcetín. Bien, este calcetín ya está roto, así que lo podemos usar. Y con el cuchillo no le usen. Pídale ayuda a un adulto. Bueno, para esto, ocupamos poner el calcetín aquí. Y bueno, ya que ustedes puedan poner el calcetín, yo no puedo. Pero ya que lo hayan podido, les tiene que quedar algo así. Esta parte que está aquí, tiene que llegar en la botella. No tiene que estar suelta. Así que lo pueden hacer así. Como ven, yo ya pude, por fin. Y por esta parte, que si les quedan así, no me la hagan así. Por aquí les van a soplar. Y vamos a ocupar un bote de agua y jabón. Bueno, también pueden usar de este. Le van a echar aquí. Y ya no mucho. Y ya, con algo, yo lo haré con esto. Lo baten. Lo baten. Mucho, mucho. Y tengan cuidado, pongan algo. No le hagan como yo le hice, que estoy remento. Bueno. Le menean mucho, mucho, mucho. Y ya que haya. Hagan hecho esto. Esta botella, bueno, calcetín, botella, lo van a tener. Ven. Lo van a tener que poner aquí. Y vamos a ver si es verdad. Acompáñenme para ir afuera. Ahorita estamos yendo afuera. Estoy abriendo. Estoy abriendo. No sé si puedan ver. Yo no veo nada. Pero oye. Con esto, esta vengo. Voy a caer el bote. Se me olvidó. Y ya que hayan hecho esto, van a poner la botella en el bote con jabón. Y dicen que si les sopla, van a salir burbujas. Acompáñenme para ver. Y por esto, es falso. O no sé. Inténtenlo. Pero a mí no me salió. A mí no me salió porque... ¿Qué? No se tenía que hacer este jabón porque ahí mostraba otro jabón. Así que, cuando hagan esto, háganlo con otro jabón. No con el mismo. Porque si no, no se va a poder hacer como yo. O no más tendría que hacer esto. Y acompáñenme. A ver si es verdad. No creo que sea. No más sale poquito, pero esto es falso. Inténtenlo ustedes. Si salen poquitos, poquitos. Pero es con otro jabón. Bueno, cuando hagan esto, no sean torpes como yo. Y hagan otro jabón porque esto no sirve. Y la botella no la corten tan chiquita. Porque creo que fue por eso. Lo que dicen. Porque con esto no sirve. Falto. Bueno, para mí es falto. Pero yo, que yo sepa, yo ya hice esto. Si me salió porque usé otro jabón. Pero cuando lo hagan ustedes, háganlo con otro jabón. No con este, porque no sirve este jabón. Así que, usen el jabón de, donde lavan las manos. Con ese jabón, con ese jabón, usenlo con el de este que le haces así. Con ese, le pueden usar ese jabón. Porque el mío no sirvió. Porque yo usé, ¿sabe qué jabón? Usé fa. Pero, lo pueden hacer con otro jabón. No se preocupen. Si sirve. Yo lo hice con otro jabón. Pero ya no tengo ese jabón. Así que, háganlo con otro jabón. Bye.